Estimados estudiantes, estimado licenciado Gonzalo Golaños, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales, referente a la semana cuarta de la unidad 5. Espero que todo se encuentre muy bien en casa y reciba un cordial saludo del área de Ciencias Exactas. Entonces, estimados chicos, hasta donde habíamos visto en las últimas clases, habíamos visto cómo se formó el planeta, cuáles fueron los fenómenos que ocurrieron para que se pueda formar el planeta. Después vimos cómo se formó Sudamérica, ¿no es cierto? Vimos cómo se formaron las placas, bueno, en función de los terremotos, la unión de las placas tectónicas, cómo se fueron formando los perfiles montañosos. Hasta, y fueron evolucionando ecológicamente y, bueno, todo, y bueno, hablemos en el ecosistema, fue evolucionando para que podamos tener lo que hoy conocemos como nuestro territorio, ¿verdad? Y después empezamos a hablar sobre el Ecuador. ¿Cuántas regiones tenía el Ecuador? Prendan sus micrófonos. Cuatro. Cuatro. Cuatro, ¿cuáles eran? Cuatro. Cuatro, ¿cuántas regiones tenía la región costera? Hacía calor. Su alto clima. ¿Qué más? Humedad, muy bien, ¿qué más? Es cálido. Tiene playa. Lo que está cerca al mar. Bueno, muy bien. La región de la, bueno, la región sierra, ¿cuál es la característica? Eh, hace mucho frío. Mucho montaño. Frío. Está ubicada en la montaña. La cadena montañosa. Perfecto. Frío y muy alto, ¿no es cierto? Esto ubicada, tiene gran altura, ¿sí? El oriente. Hay full árboles. Amazonía. Muchas veces. Amazonía. Animales. Ya. ¿Algo más? Agua. Abundante agua. Perfecto. ¿Qué pasa? No, no sé sin dudar. Ya, hay otra. Y está liberado con países como Colombia, Perú y Brasil, ¿no es cierto? No, con Brasil. Es una isla. Una isla. Rodeada de mar. Esla donde hay mucha fauna. Rodeada de volcanes. Rodeada de mar. Rodeada de mar. Rodeada de mar. Perfecto, ¿no es cierto? Ahora, chicos, vamos a ver hoy día las reservas naturales del Ecuador. Sí, ¿alguien conoce alguna reserva? No. Agua. Eh. Papayacta. El Yasuní. El Yasuní. Perfecto, otra. Ya dije primero. El Chimborazo. Ya. El Coyaguazo. La reserva, eh, el boliche, ¿no es cierto? Que queda del Cotopaxi, ¿sí? La del Pululagua, dice. La del Pululagua. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias por la participación, chicos. Ahora sí, vamos a proyectarles, ¿ya? Entonces, la destreza que vamos a tratar el día de hoy, vamos a seguir conociendo la historia evolutiva de Sudamérica con la finalidad de conocer la biografía y los cambios que han surgido con la finalidad de medir, evidenciar y actuar sobre el deterioro de la biodiversidad en el continente. La clase que vamos a tratar el día de hoy es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿sí? Para que terminemos la pandemia, como les decía los chicos de octavo, podamos ir a darnos una vueltita por los parques y las áreas protegidas. Entonces, puesto que el turismo es, sin lugar a dudas, es el más afectado con la cuarentena, ¿no es cierto? Puesto que ya no vas a poder viajar, ya no se puede viajar, no se puede estar en aglomeraciones, etcétera. Entonces, definitivamente el turismo es de los sectores más afectados por esta pandemia. El área protegida. En el Ecuador, el 19% de su territorio, imagínense, en el 19% de su territorio es considerado como un área protegida y corresponden a 49 regiones. Según una publicación del Ministerio del Ambiente, el objetivo de la conservación de la biodiversidad y del bienestar de los seres vivos, según los señores García, Parra y Mena, es la razón fundamental por la cual se crean estas áreas protegidas, ¿sí? Tienen la finalidad de conservar la biodiversidad y el bienestar de los seres vivos que la habitan. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o sus siglas, SNAP, está conformado por parques nacionales, reservas biológicas, ecológicas, de producción de faunística, marinas, refugios de vida silvestre y áreas de recreación distribuidas en todo el Ecuador, ¿sí? Entonces, las áreas protegidas se han convertido en un espacio de educación, de investigación científica, en busca de la conservación de la biodiversidad, como los ejemplos que tenemos aquí. Entonces, dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tenemos a los parques nacionales, parques biológicos, o sea, que tienen reservas biológicas, ecológicas, áreas de recreación, también tenemos refugios de vida silvestre, reservas marinas, producción faunística y geobotánica. Sí, geobotánica es de volcanes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué áreas protegidas tenemos en nuestro país. ¿Alguien ha ido a Galápagos? Yo, yo le hice yo. Galápagos tiene el 97% de su superficie, son terrestres, son islas que corresponden al área protegida. Las especies únicas en el mundo que viven en este parque es una gran, o sea, atraen mucho a investigación científica, puesto que por su poca manipulación tienen un rasgo histórico bastante importante, entonces se puede estudiar sus genomas, su, y su descendencia sobre todo, ¿no es cierto? Podemos hacer un análisis de cómo fue su evolución, ¿sí? Acuérdense de los filos y todo lo que estudiábamos en la primera unidad, ¿no es cierto? Para la clasificación de los seres vivos. La reserva marina Galápagos. Esta se crea gracias a la confluencia de corrientes cálidas y frías que hace que esta reserva sea la segunda más grande en el mundo y contiene una riqueza de especies exclusivas del archipiélago. Pero recordemos, chicos, de que nuestro perfil costanero tiene una característica fundamental de que tiene la corriente calidad de Humboldt, ¿no es cierto? Entonces, esto le permite que tenga la temperatura apropiada para que se puedan formar diferentes especies, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de las ballenas, viene una cierta temporada cruzándose todo el mundo solo para venir a aparearse y a tener sus crías. Entonces, miren lo característico de nuestros climas. El Parque Nacional Machayil Lilla se encuentra ubicado en el sureste de la provincia de Manaví. Son 41,754 hectáreas de ecosistemas terrestres y 14,430 hectáreas de área marina en la costa ecuatoriana, ¿sí? ¿Cuál tenemos? La Reserva Ecológica Manglares Churute, ubicada en la parte nororiental del Golfo de Guayaquil. Las dos terceras partes de los manglares protegidos se encuentran en esta área y se consideran un importante refugio de la fauna silvestre. Es decir, en estos manglares no puedes extraer los diferentes productos de los manglares, ¿no es cierto? No puedes cazar en los lugares que son considerados unas reservas, unas reservas ecológicas, ¿sí? Y miren, y sobre todo lo más interesante es el que queda en Guayaquil, ¿sí? En el Golfo de Guayaquil. Reserva Ecológica Machechudul. Está en el sur occidente de Esmeraldas y en el norte de Manaví. Existe una gran extensión de bosques lluviosos sobre la cordillera de Chindul. Un atractivo muy importante es la Laguna del Cube que ha sido declarada humedal de importancia mundial. Significa de que los bosques húmedos de este... ¡Ya, tú vas a ver, ¿qué te vas a hacer? ...se consideran muy importantes no solo en el Ecuador como una reserva natural, sino en todo el mundo, ¿sí? Bien, sigamos. La Reserva Ecológica Arenillas presenta grandes extensiones de bosques. Sí, es muy amplio su perfil boscoso secos. Ubicados en el sur occidente del Ecuador, la reserva protege a 135 especies de aves y a otros tipos de animales. Esta zona en el 2005 fue declarada de importancia de la construcción de las... Además, tenemos el Parque Nacional Sangay. El Parque Nacional Sangay, ¿qué es la característica de este parque? Que el UNESCO lo declaró como un patrimonio nacional por su biodiversidad. Los bosques montañosos se extienden hasta la selva amazónica y tiene tres majestuosos volcanes que se ubican en el parque. Está el volcán Tunguragua, el volcán Sangay y el altar. Parque Nacional Cajas. Es el macizo del Cajas. ¿Dónde queda el Cajas? ¿Quién sabe? ¿Laday y los Cajas? ¿Laday y las Cajas? ¿Dónde queda el Parque Nacional Cajas, profe Gonzalito? Es en la provincia de Lo Azuay y en la parte occidental de Cuenca es. Cuenca. Perfecto, sigámosle entonces, ¿ya? El macizo de Cajas es una importante reserva de agua que abastece la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Tiene la característica de ser la fuente de afluencia de Cuenca, es decir, que la empresa metropolitana de agua potable de Cuenca se encarga de tomar del Parque Nacional Cajas el agua para poder afluir a Cuenca. Entre sus valles se encuentra el ecosistema de varias lagunas y arroyos que dan refugio a una diversidad de anfibios y otras especies de flor y fauna con un elevado número de especies endémicas, es decir, de especies de su lugar. Y tenemos el Parque Nacional de Azuní. Sí, el Parque Nacional de Azuní es conocido a nivel mundial. Bueno, una de las características de este parque es de que tiene una gran reserva y una gran cantidad de petróleo. Por lo tanto, es de interés, se puede decir de que fue declarado de interés nacional, puesto que además de tener una gran cantidad de biodiversidad, también tiene una gran cantidad de recursos petrolíferos, ¿no es cierto? Por eso se acuerdan del 1 por 1000, de que iban a explotar solo una pequeña zona del Diasuní, intentando, y nos garantizaban de que se iba a conservar la biodiversidad de todo el resto del parque, ¿no es cierto? Entonces, esta área protegida es la más grande del Ecuador continental y fue declarada reserva de la biosfera, porque alberga la mayor diversidad de especies del país. Por sus características ha sido de gran interés, ¿sí? Para la investigación científica, lo que ha servido para promover la conservación del parque, ¿sí? Entonces, miren lo indispensable de este parque y Azuní. Y además fue fruto de una gran polémica, ¿no es cierto? Porque decían de unos de que no exploten, otros decían de que sí se debe explotar, porque se debe aprovechar los recursos y el Ecuador necesita los recursos. A la final, se explotó, pero nadie quedó contento, ¿no? Nadie quedó contento. También tenemos la Reserva Ecológica Arenillas, que presenta grandes extensiones de los núcleos secos ubicados en el sur, en el Ecuador. La reserva protege a 135 especies de aves y a otros tipos de animales. Esta zona en el año 2005 fue declarada Área de Importancia de Conservación de las Aves. También tenemos el Parque Nacional Sangay, ¿sí? El Parque Nacional Sangay, según UNESCO, declaró este parque como patrimonio nacional por su biodiversidad. Los bosques montañosos se extienden hasta la selva amazónica y, bueno, y tenemos los tres majestuosos volcanes. Me parece que repetí, Uragua, Sanguay y Altar, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la Reserva de Producción Fogonística Cuyabeno. Son bosques inundados formados por el río Cuyabeno y el río Lagarto Cocha, que genera un sistema de lagunas grandes y medianas conectadas por canales que permiten la navegación. Esta zona ha sido habitada desde tiempos ancestrales por varios grupos humanos como los secoyas, cofanes, sionas y quichuas. Nosotros tuvimos la oportunidad de cuando fuimos al bloque, al bloque 17 en el oriente, tuvimos la oportunidad de conocer una Reserva Nacional que se llamaba el Limonar. Impresionante, impresionante, una gran cantidad. De hecho, nos dijeron en las lanchas que nos llevaron a pasearnos después de visitar la refinería, nos dijeron que a tipo 6 de la tarde salen los caimanes. Entonces, sí, tuvimos una experiencia bastante chévere. ¿Caimanes negros? Ajá. Fue bastante bonita la experiencia que pasamos en esta visita industrial. Entonces, vemos que el Ecuador está, realmente tenemos unas maravillas que por nuestro perfil citadino, quiere decir que pasamos solo en la ciudad intentando producir recursos, nos olvidamos de viajar, ¿sí? Y además estamos súper, en este tema de la globalización, creemos de que un real atractivo turístico de ciertos Estados Unidos a Disney o a irte a Europa. Estamos europeizados, ¿no es cierto? Pero si intentamos desde un análisis bastante profundo y reconocer las maravillas que tiene el Ecuador, deberíamos primero viajar a nuestro país y conocer toda la biodiversidad que tenemos, ¿no? Increíble. De hecho, si te vas a Turcán, puedes conocer un montón de cosas solo en el trayecto. Inclusive, hay reservas ecológicas donde tienen restos óseos de diferentes animales. Y te puedes ir inclusive, si se quiere, a 10 minutos de Turcán llegas a Tufiño, que es la frontera de Ecuador con Colombia, te puedes ir a las aguas termales de Tufiño. Entonces, imagínate, estamos... También hay los diques, dice. Sí, sí, estamos rodeados de biodiversidad, ¿no es cierto? O sea, miren, podemos ir a los diferentes lugares, pero como les digo, estamos tan europeizados de que creemos que lo que está top es viajar fuera de nuestro país. Y ahí es donde se producen salidas de divisas, salidas de recursos, ¿no es cierto? Yo les hago la reflexión de que sería bueno que cuando pasemos todo este problema, podamos reactivar la economía turística de nuestro país. Aquí les puse un grafiquito, ¿sí? Entonces, un grafiquito les puse unas fotos que están unidas a un número, y cada una de ellas corresponde a las diferentes reservas ecológicas que tenemos en nuestro país. Y si ustedes se fijan, miren la cantidad de reservas ecológicas. Creo que no existe ninguna provincia en la cual no tenga una reserva ecológica. Estamos rodeados de reservas ecológicas. Miren, está Santelena, está Manaví, Guayaquil, Guayas, o sea, miren, está dentro de las ciudades que se podría decir que son las más pobladas, en donde se limitaría mucho, o sea, debería limitar mucho porque están muy pobladas. Sin embargo, sí existen unas reservas naturales. Miren la Tacunga. Lo que a mí me parece impresionante es que en la Sierra Centro tenemos una de las mayores aglomeraciones de las reservas y áreas protegidas. Si ustedes se fijan en la imagen, solo en la Sierra Centro tenemos como siete u ocho lugares donde son considerados reservas ecológicas. Entonces, estimados chicos, ¿cuál es su tarea? La tarea es realizar el mapa, el mapa del Ecuador, y ubicar en cada provincia el nombre de los parques, las nacionalidades indígenas, si existen, y las reservas naturales que se encuentran en ellas, ¿sí? Es decir, que tienen que ser un mapa muy parecido a este. Le pueden poner un numerito como se encuentra al lado, y al lado describirme, mira, se encuentra tal parque, en este parque hay tal nacionalidad, y está ubicado, bueno, la provincia ya no, ¿no es cierto? Porque aquí ya sale en el mapa como lo harían ustedes. Entonces, yo quiero que lo hagan similar. La fecha de entrega es el 12 de mayo, y tienen que entregarlo por claro. Lo hacen en su cuaderno, le pintan bonito, por favor, mejoremos la presentación. Hay algunas personas de que mandan primero WhatsApp, como que ya ahí está el deber, ¿no? Ahí revisarás. Y segundo, no cumplen con las disposiciones, no está completo, no está pintado, no está bien presentado, entonces háganlo bien, ¿sí? Entonces, lo hacen en el cuaderno, lo pintan, hacen una buena presentación, y miren, solo tiene que ser un mapa, no tiene que ser nada más. Y tomar una fotografía, le convierten en PDF, y la suben al deber que les voy a publicar ahorita, ¿sí? Les voy a publicar en el claro. Chicos, dudas. Con esto terminamos este tema, muchachos. ¿Tienes dudas? No, ninguna. No, no, no. No, no, no. No, pero dicen el... No, 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 no. Y el de verde es el mismo mapa, el mismo igualito. No, no, no. Perdón, Brian, agregando, por ejemplo, aquí en la provincia de Pichinche, en el noroccidente, para nosotros tenemos algunas reservas. O sea, que solo hay una reserva de Pichinche. Claro, es lo que tienen que hacer. Solo de Pichinche. Del Ecuador, pero yo le estoy aclarando en el sentido que ustedes deben conocer, cuando hemos ido a Mindo, a Negalito, todo ahí, esos sitios también son consideradas reservas ecológicas. Mindo, también es una reserva, dicen. Correcto. Calacalí. Pero Calacalí en el sentido una parte, lo que el entorno es un agua nomás. No, no, la mitad del mundo no es parque ecológico o de biodiversidad. Es un bus. Por ejemplo, el cotopaxi, ahí hay la reserva, lo del boliche. Entonces, por ejemplo, ahí no es permitido la cacería de especies, de venados, todo eso. Hoy, o sea, en todos los parques es penado, es penado, sí. Lo que queremos es conservar ciertas especies que están en peligro de extinción. Entonces, ustedes en algún momento deben estudiar la biodiversidad que tiene nuestro país. Sí, en animales, imagínense, en aves, es el único país que más o menos tiene unas 1,800 especies de aves. Es un poquito. No, no, es que Estados Unidos, ponte a la realidad, tendrá unas 200. Y eso es lo que, como decía el ingeniero, nosotros nos vamos a las cosas materiales. Queremos conocer Disney World, ¿sí? Pudiendo conocer algo de nuestra naturaleza. Nosotros vamos a conocer allá, nos cuesta caro, como yo les he dicho. Vienen los gringos, con mil dólares ellos se dan la vuelta al Ecuador. Así es. Toman imágenes, toman fotos de paisajes hermosísimos, de la biodiversidad. Y cuando nosotros, hablemos así, nosotros vamos a visitar Estados Unidos, nosotros vamos y compramos las mismas fotografías que el gringuito se llevó. Dice, ah, es de Ecuador, esto es otro. Y nosotros compramos. Traemos, dice, ¿qué de recuerdos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no valoramos lo que tenemos como país. Sí. Eso es, Brian. Muchas gracias. Uno de los compromisos que me dices, si logramos superar con buena salud toda esta pandemia, es visitar el país, ¿no? Una de las cosas que me comprometo y quiero comprometerles a ustedes es que podamos visitar a nuestro país y ayudar a levantar el turismo cuando las autoridades lo decían. Igual quisiera poder dar una vuelta en la bicicleta del país. Sería una gran cosa. Entonces, chicos, les agradezco mucho, hagan su deber. La fecha de entrega está para el 12 de mayo. Por favor, no se demoren. Les quiero recordar de que el día viernes, es decir, mañana, subo las notas referentes a la cuarta semana. Es decir, que ya es el segundo corte de notas. Con la nota que tenemos, sería la quinta nota, dos notas más y se acaba la unidad, ¿verdad? Entonces, nos quedan dos semanas para que se acabe la unidad. Dicen, está confirmado que vamos a terminar el año aquí. Confirmad, dice. Les mando un abrazo a ustedes, les mando un abrazo a su familia. Por favor, hagan los deberes y cualquier duda, estamos... Cambio y fuera, cambio y fuera. Un abrazo, hasta luego, chicos. Igualmente.